Bueno, por cierto, Javier Sicilia, fíjate, yo no sé, pero primero la regó diciendo que quería la cabeza de un jefe policíaco muy elevado. Después se desdijo, que no, que eso no era la importante. Y pide diálogo, pero si lo que quiere Felipe Calderón es dialogar, ¿qué se gana con eso el pueblo? ¿O la solución del problema está ahí? No hay nada en negociación, entonces ¿de qué sirve el diálogo? Pues ahora Javier Sicilia dice, voy a hablar con él, pero requiero que el diálogo sea en Palacio Nacional y que sea público. O sea, que esté presente la televisión y los reporteros y algunas de las víctimas. Bueno, ¿tú crees que le van a hacer caso? No, no, era cuando se pedía diálogo con Díaz Ordaz en medio del Zócalo. Pero entonces era otra situación diferente, Ordaz era un presidente, me refiero a que este estaba encerrado y además dialogar con él, era muy inteligente, tenía una voz muy, pues respetable. Demando. Como tú la quieras calificar. Entonces, y acá no, ¿te imaginas lo que va a soltar Javier si es que se enfrenta en un diálogo público con el presidente de este país? Es que han sido difíciles las reuniones, por ejemplo cuando pasó lo de los jóvenes de Salbarcar. Cuando la señora se le acerca y le dice, ¿sabe qué, señor presidente? Yo no le doy la bienvenida. Sería como también aquí repetir ese tipo de escenas, pero no va a pasar de que hablen y en cuestión de hechos no cambie nada. Le van a recordar hasta a la mujer aquella que murió por gastritis aguda. No, no, no. El diálogo con el presidente Calderón está confirmado, pero se dará siempre y cuando se cumplan las exigencias, dijo Sicilia. Que sea en Palacio Nacional, que sea público y participe en una comisión de víctimas. ¿Y su nieve de qué la quiere? ¿Qué no se da cuenta en qué país vive? Ahora, desgraciadamente, él es todo lo puro, lo limpio, lo claro que ustedes quieran. Pero a la marcha se unieron hasta los electricistas y los de allá y los de acá y los otros y el EPR. Isabel Miranda estaba diciendo que el propósito de la marcha era muy limpio. Pero que desgraciadamente hasta madres de secuestradores se les infiltraron para hablar ahí públicamente. Que se había desvirtuado por la presencia de muchas fuerzas que iban a cambiar los orígenes, los verdaderos motivos de esa marcha. Y también María Elena Morera, la presidenta de México por la seguridad o algo así, también señaló que desgraciadamente se perdió, hubo un momento en que se perdió el sentido de la marcha. Y que se perdieron los acuerdos a los que habían llegado las diferentes posturas.